El reconocido profesor Telésforo Lortegui Lugo de Comunicaciones de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen manifestó que pretende cesarlo ya que no lo habría hecho de forma voluntaria. Aquí en el colegio Nuestra Señora del Carmen he trabajado más de 26 años de servicio. Yo vi llegando todos los profesores que tanto viejos y los nuevos he visto llegando, pero ya por supuesto según la ley ya cumplí 65 años y por límite me han hecho la invitación mes de junio para que yo ya retire en forma voluntaria. Yo no lo hice en forma voluntaria, pero en problemas económicos que por los préstamos que tengo yo no he pedido prórroga hasta medio de diciembre, pero yo estaba haciendo seguimiento a esa prórroga, no me han contestado, no me han dado respuesta. Hoy día cuando yo vengo aquí, yo trabajé las tres primeras horas en este colegio y cuando ya vengo acá a la subdirección ya estaba ya mi reemplazo, ya estaba reemplazo. Los hoteles han adjudicado el día viernes, pero la resolución de cese no me han entregado, no han hecho llegar acá a mi colegio, ni tampoco, no me han comunicado ni tampoco a mi casa, nada. mientras que otros colegas de otros colegios han llevado a su casa, han llevado a sus colegios mientras a mí no me ha llegado y es por eso yo protesto de que estas autoridades que verdaderamente no saben respetar, en primer lugar lo que yo he pedido y todo documento siempre tiene su respuesta, lo que he pedido prórroga y eso tiene que dar la respuesta y sin embargo no me han dado ninguna respuesta a lo cual que ya hoy día ya tengo, ya mi reemplazo ya llegó Este humilde docente que dedicó su vida en brindar educación se encuentra sorprendido y decepcionado de las autoridades educativas al ser cesado sin respetar la prórroga solicitada Las autoridades de UGEL no han cumplido, no han cumplido lo que he pedido prórroga, no han dado la respuesta En primer lugar tiene que dar la respuesta lo que yo estoy insistiendo Si no me han dado respuesta y al menos deben comunicar y deben traer esa resolución de cese o deben entregarme a mi domicilio o si no acá en el colegio, no lo han hecho y por eso es una sorpresa, es un atropello, yo tengo ya claro por supuesto más de 31 años de servicio pero sin embargo de esta manera yo lo debo terminar Extraño a mis alumnos y extraño a mi colegio Si yo vendré de todas maneras a ver, pero sin embargo claro extraño bastante, extraño Hay algunas secciones por supuesto que quedaron los que me quieren, se quedaron tristes y bueno por supuesto van a conocer su nuevo profesor entonces yo también me voy a penado, también a ellos dejarlo también por supuesto así tiene que ser, así tiene que ser y todo es bien el final, ya conmigo ya fue el final entonces hoy día Lo que pasa que es que no cumplieron, burlaron antes de entregar mi resolución de cese acá en mi colegio o si no en mi domicilio y eso es lo que me da cólera que no se debe hacer ni tampoco, no me han dado la respuesta como vuelvo a repetir el prólogo que he pedido hasta 10 de diciembre